Vamos a otra de las preguntas que habíamos dejado planteadas en la introducción a esta mesa agropecuaria de hoy. ¿Cómo se ven o cómo se verán los efectos de esta situación por la que atraviesa el agro hoy en la gente? No sé, es un habitante de un pueblo del interior, de la ciudad, en un montevideano incluso. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cómo las describen ustedes? Me permitís agregar una cosa porque me gustaría que arrancara Odone con eso, sobre todo con un comentario que a mí no se me escapó, que a veces lo recibo, que es quizás la forma de plantearlo desde el agro. Y el agro es uno de los sectores que contribuye a la economía, desde mi punto de vista es uno de los más importantes, pero quizás no se vea tan así. Entonces, si nosotros creemos que contribuyó a la revolución y a la mejora del país en su conjunto, ¿cómo lo verías tú, desde tu lugar, si esto tendría una repercusión inmediata en el desarrollo de las ciudades del interior, en los pueblos, y si un montevideano lo ve o lo ve de lejos? Los efectos inmediatos es la economía por el shock externo que está recibiendo, entre los cuales están los precios de exportación y esta afectación del sector agropecuario, está desacelerándose y va a continuar desacelerándose. ¿En qué se va a traducir eso? Claramente en el sector, en el interior, va a haber una disminución de nivel de actividad. Tú utilizas el término desacelerar. Yo cuando aparece esa palabra siempre trato de poner una pausa y aclarar. Vamos a crecer un y medio por ciento. Desacelerar no es caer, desacelerar es seguir creciendo, pero a menor velocidad que antes. Este año vamos a crecer dos y medio por ciento, el año que viene un poquito menos, el punto que es que tenemos que ser conscientes que el monte del plata va a explicar casi un punto porcentual de eso, o sea que la economía sin monte del plata va a estar creciendo un y medio por ciento. Esa es una desaceleración muy importante respecto del ritmo de crecimiento de los últimos años. Una desaceleración de la actividad promedio supone que hay sectores más afectados que otros. En la primera línea de fuego está el sector agropecuario y en particular está el interior y por lo tanto lo que vamos a ver, como ya lo estamos viendo, es una afectación del empleo con más afectación del empleo en el interior y en la periferia de Montevideo sobre todo. Entonces esas son las cosas que vamos a ir viendo en una economía que va a estar más fría y que se va a ir transmitiendo lenta pero persistentemente a lo largo de todo el año al conjunto de los sectores. Ahora, tú planteabas... ¿Llega por ejemplo a Montevideo? Sí, claro. ¿Pega en Montevideo? Sí, lentamente, pero eso pega en Montevideo. ¿Dónde puede pegar en Montevideo? Sí, en primer lugar en el empleo y por lo tanto rápidamente en el consumo. ¿En el empleo de qué actividad? Ya tenemos una afectación de 20.000 puestos de trabajo respecto a hace un año a la fecha básicamente en la industria manufacturera y en la construcción con menos empleo generándose. Ese es un fenómeno todavía disimulado porque la tasa de actividad, la oferta de trabajo ha disminuido levemente pero ni bien la oferta de trabajo encuentre un piso y deje de disminuir, esta disminución del nivel de demanda de empleo va a traducirse cada vez más en un aumento de la tasa de desempleo. Ahora, esto es dramático, estamos en niveles todavía de tasa de desempleo extremadamente bajos y por lo tanto insisto que tenemos por delante un año, un año y medio complejos, hay que ver el escenario regional y el escenario internacional como se desenvuelve, pero yo quiero volver a una cosa que decía Rosana, que es la importancia del sector agropecuario. El sector agropecuario para este país es crucial porque es el único sector que tiene escala como para conectarse a nivel global con la economía internacional. Todos los demás sectores de actividad que tenemos en Uruguay son sectores que su capacidad de producción son suficientemente pequeñas como para poder jugar un partido a nivel del mercado internacional. Eso supone que el sector agropecuario es un sector que cuando el país le va muy bien generalmente está bien asociado y cuando el país le va muy mal es generalmente el sector que está asociado a un menor nivel de actividad. Estamos entrando en un escenario donde el escenario favorable de precios o la constelación de precios del sector agropecuario es menos favorable, por lo tanto el país es natural que ingrese a una fase de mayor deshaceración. Si a eso agregamos un escenario regional que afecta a otras industrias, tenemos un escenario de menor prosperidad en los próximos años. Catalán. Bueno, total de acuerdo con un par de agregados menores. Creo que lo de cómo afecta percibir, cómo afecta el funcionamiento del sector agropecuario al conjunto del país es una asignatura pendiente fundamental. Yo siempre pongo como ejemplo, en muchos sentidos se pone como ejemplo Nueva Zelandia, pero el más relevante yo creo que es ese. Cualquier hombre de la calle está preocupado por el precio de la leche o de la lana o lo que sea. Acá tenemos ese divorcio eterno que cuesta superar. Creo que el tema del empleo es, como decía Gabriel, donde más rápidamente va a impactar, porque este es un país agroindustrial. Las otras industrias que tampoco andan bien, como también le decía Gabriel, son una parte muy menor. Entonces creo que el empleo va a caer y como que hay pocas oportunidades de diferenciarse. Uruguay es probablemente uno de los dos o tres países del mundo que tiene mayor capacidad o mayor realidad de producción de alimentos per cápita. Entonces nosotros somos absolutamente marginales desde el punto de vista del mercado interno en los productos agropecuarios. Entonces eso hace que los precios externos o una crisis como esta pegue más y eso hace que en el nivel de industrialización y por consiguiente empleo pegue más fuerte. Yo creo que es, entre otras, pero la actividad, entre otras, como también caída de recaudación y otras cosas, creo que es la actividad que se va a ver más resentida y que es más fácilmente percibible a nivel urbano. Bernardo, si lo focalizamos en el interior, por ejemplo, que es la realidad que conoces más de cerca. Exactamente. Partiendo un poco de lo que es el título de la actividad que nos llama, que es donde se dejó constancia de la importancia que tiene el sector agropecuario en la economía como tal, en el interior eso se ve potencializado. De hecho, hoy ya se palpa en el día a día, obviamente que el desempleo, la falta de liquidez en los comercios, se ha cerrado un ciclo productivo y no todos han podido cerrar sus finanzas y hay que pagar las cuentas, hay que pagar los fertilizantes, hay que pagar la ferretería, el herrero, y eso ya se está viendo en el interior. Creo que, ni que hablar, que cuanto más dependiente el sector agrícola, la zona de influencia más rápido se dio eso. La ganadería está paliando un poco, pero la agricultura como motor inicial de todo este gran crecimiento es la que está desacelerándose, como bien decía Odone, y bueno, eso ya se está viendo. Creo que acá en la capital va a demorar un poquito más, hay otras alternativas, se está amortiguando un poco esa desaceleración, pero que se va a terminar viendo más acá, más allá, se va a ver en toda la economía. Es la ganadería de carne, te refiero, porque la lechería, que es una generadora de empleo muy importante, es de las más afectadas. El precio de la leche cayó a la mitad. Está bien el apunte. Ahora, yo lo que igual creo es que tenemos que poner esto en perspectiva en el siguiente sentido. Sabemos que tenemos un 2015 complejo porque un conjunto de eventos han tenido lugar y vamos a tener probablemente un 2016 complejo, pero hay una inercia en la economía que seguramente nos va a llevar de manera en promedio, razonable, hasta el primer trimestre del 2016. Por lo tanto, después del primer trimestre del 2016, la inercia y los reaseguros que el país tiene van a flaquear. Y ahí es donde la pregunta es si el escenario internacional tiene un eventual signo de mejora y si llegamos hasta allí. La ventaja respecto de otros momentos de la historia del país es que los reaseguros que fueron construidos en los últimos 10 años permiten transitar esta situación que no empezó en 2015. Este escenario desfavorable empezó bien atrás en 2014. O sea que la economía ya viene durante 8 meses, 9 meses, en promedio, no los sectores, transitando por un escenario desfavorable con un cierto grado de amortiguación. Que esa amortiguación debería estar mejor construida si hubiéramos hecho unas políticas macroeconómicas más consistentes en los últimos 3 o 4 años, correcto. Pero bueno, pero en comparación de los últimos 2 eventos que en Uruguay tuvieron lugar, 82 y 2002, cuando cambios de escenario tuvieron lugar, parece ser que estamos transitando relativamente mejor. Rosana. No, me parece que mensaje final de esto, creo que hay cierto matiz, pero me parece que hay un componente de autocrítica del tema de, como decías tú hoy, que el empresario tiene que ser, y sobre todo con producción a cielo abierto, esto tiene que ser un poco más racional, quizás a la hora de toma de decisiones y a la hora de generación de reservas, estamos justamente utilizando todos esos colchones que se previeron para los momentos críticos. Y la otra cosa es, bueno, cuánto de lo que nosotros estamos conversando acá, que está sucediendo, es conocido por los tomadores de decisiones y de políticas macroeconómicas. No sé cuál es tu opinión. Yo creo que es conocido, yo creo que, a ver, yo creo que quienes toman decisiones a nivel privado lo tienen muy claro, en el sector agropecuario, en mi experiencia, yo cuando voy al interior y hablo, este es un tema que está instalado hace mucho tiempo, y que se han tomado decisiones, obviamente siempre hay excepciones en este sentido, racionales. A nivel de las políticas públicas, bueno, el ciclo electoral largo, yo creo que postergó una buena parte de la acción durante el 2014, estamos en 2015, y por lo menos las declaraciones de las autoridades muestran preocupación por la política fiscal, hay que ver qué pasa con el presupuesto, hay que ver qué pasa con la discusión salarial, pero estamos seguramente en un escenario de políticas macro distinto que el que estábamos en los últimos años. Comparto plenamente y profundice un poco las cosas que uno tiene que aprender de esto y aprofundizar la relevancia de cada uno de los sectores y lograr y seguir trabajando cada vez más en profundizar la integración de toda la cadena, no sólo el productor, sino el productor adentro de una cadena que va con la industria, que va con el sector financiero, que va con el gobierno y las medidas que se toman. ¿Qué quiere decir en términos prácticos profundizar la integración de la cadena o de las cadenas? Asumir que todo esto, lo que se hace en un lado, todo repercute al final y hay eslabones más gruesos que otros, no hay duda, y no podemos empujar demasiado los eslabones más débiles y de alguna manera tomar decisiones, los tomadores de decisiones que contemplen todo eso, los productores en la interna de su chacra, la industria ya un poco más amplio, mirando el mercado, y bueno, ni que hablar del gobierno, mirando toda la cadena. La presencia del presidente de la República en el Congreso de la Federación Rural, por ejemplo, más allá de si la federación representa o no todos los sectores del país, sectores productivos, ¿es un buen mensaje? Ni que hablar, ni que hablar, y más allá de los mensajes que se vienen escuchando hace un tiempo del sector oficial, ¿no? Catarán. Un detalle, las cadenas se tira de ellas, no se empuja, empujando no funciona. La otra cosa es que acá hay un problema adicional que la demora en que los datos se expresen a nivel macroeconómico es grande, y eso hace que se profundicen, a veces la situación es difícil. Lo dijimos varias veces acá, esto empezó en el 2013, por decir algo, y lo estamos discutiendo en el 2015, o sea que yo diría, hay dos años en que las cosas empiezan a pasar a nivel del campo, o de la chacra, o del tambo, hasta que salen, hasta que se expresan en los datos que publica el Banco Central. Entonces hay gente que se entera de los problemas a través de los datos del Banco Central y por lo tanto reacciona en forma atrasada. El desafío de seguir avanzando con viento en contra. Así hablábamos hoy a propósito de esta mesa y en la pausa alguien decía, bueno, no sé si el término es viento en contra. ¿Cómo dijiste, Gabriel? Gabriel prefería una variante. Es que el viento no está a favor. Con viento no a favor. Pero no estamos con viento en contra, en mi opinión, todavía. ¿Con viento en contra, como dicen los burreros? No, pero la cosa no es igual que antes. Gabriel Odone, Rodolfo Catalán, Irigoyen, Bernardo Bóquin, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la Mesa Agropecuaria. Rosana. Bueno, un placer, un gusto, muchas gracias a los tres. Gracias a la audiencia por los aportes. Sí, quedaron una cantidad de mensajes para digerir. Es que es un temazo. Rosana, por supuesto, que los recibe todos. Los integrantes de la Mesa también. Sirve mucho ese aporte que llega del otro lado del receptor. Sí, además es un tema que el interior, sabés que en el interior me han pedido esto, ¿no? Llevar a odones, varios, para conversar rubro por rubro, un poco, hacer como una catarsis colectiva de esto. Rosana, nos reencontramos contigo en estos días en el otro espacio, ¿no? Exacto. En el que tú vas poniendo justamente en contacto a la audiencia con las distintas realidades, los distintos momentos del agro, ya con enfoques más cortos. Exactamente. Agro en perspectiva. Chao, hasta luego. Ahora vienen las noticias, las actualiza a media mañana Nicolás Batalla, y luego regresamos en nuestro programa al panorama nacional. Además, tendremos las recomendaciones en materia de cultura y espectáculos. ¡Gracias! 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 Gracias.